es presentado por AnyLab Test Now Dural Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Daoro, la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com La mujer chic de la semana es Xuxa La cantante, modelo, actriz y presentadora de televisión brasileña María de Gracia Menengel mejor conocida como Xuxa nació el 27 de marzo de 1963 Ha tenido programas televisivos infantiles en idioma portugués, español e inglés Fue un destacado fenómeno televisivo en la década de los 80 y parte de los 90 en Brasil y los países de habla hispana Adquirió fama y fortuna con su programa infantil Show de Xuxa entre 1986 y 1992 Tuvo también su propia versión del Show de Xuxa en Argentina Además ha producido o trabajado en más de 20 largometrajes infantiles y ha grabado una veintena de álbumes musicales de los que ha vendido cerca de 30 millones de copias lo que la sitúa como una de las intérpretes brasileñas con mayor éxito internacional Hasta finales de 2013 Xuxa presentaba los sábados en el canal de televisión Globo un espectáculo musical llamado TV Xuxa más dirigido al público adolescente y adulto Hasta ese entonces completó 29 años en TV Globo y con uno de los sueldos más altos del canal alrededor de 3 millones de reales brasileños Luego de una lejanía de un año de las pantallas regresa con un nuevo formato de programa A los 49 años Xuxa reveló en un programa de televisión del canal Globo que había sufrido repetidos abusos sexuales en la infancia por parte de un amigo de su padre un novio de su abuela y un profesor hasta los 13 años Esto fue fundamental a la hora de encaminar el activismo social en protección de los niños Fue muy sonada su relación de pareja con el futbolista Pelé durante 6 años En enero de 2013 asumió la relación con el actor Juno Andrade A lo largo de su carrera de 30 años ha acumulado un patrimonio de más de 500 millones de dólares Por esto y más, Xuxa es la mujer chic de la semana Y definitivamente Xuxa sigue siendo una mujer atractiva y por eso la escogimos como la mujer chic de la semana No pasa de moda Y hoy estaremos hablando de moda Estaremos conversando con la orfebre venezolana Karina Heredia quien por cierto el día de mañana estrena su nueva conexión denominada Wonder que significa fantástica porque ha sido inspirada en la mujer de hoy Karina me conversaba atrás Bastidores que es esa mujer multifacética lo que hacemos nosotras que somos mamás que vamos a nuestro trabajo que atendemos a los niños que hacemos deportes y que siempre queremos destacarnos cuando nos vestimos y seleccionamos un accesorio apropiado para cada ocasión Buenas tardes Karina y bienvenido Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí Me parece sumamente interesante este concepto porque piensas en la practicidad de la mujer de hoy que necesita ser asertiva en lo que escoge porque la imagen sigue siendo tan importante para causar una buena impresión en el entorno Independientemente del rol que tú desempeñas en la sociedad como tú bien lo decías somos madres, somos empresarias somos ejecutivas, amas de casa somos de todo pero siempre tenemos que estar con una presencia impecable entonces para esas mujeres quise desarrollar esta línea que es básicamente Fuller Febrería Los símbolos son los protagonistas completos de esta colección Sí, me encanta tu concepto y tu filosofía porque estamos hablando de unos accesorios que son diferentes, que tienen contenido que tienen un poder y que nos hacen sentir especiales Háblame acerca de esa investigación que tú realizaste para buscar el significado de los símbolos y cómo lo explicas a través de la pequeña leyenda que está al lado de ese gran accesorio Sí, por ejemplo, en esta fotografía vemos un diseño de espirales mezclado con ondas y mezclado con corazones El espiral representa la fuerza femenina Corazón, símbolo universal del amor Así es Entonces voy mezclando para darle a la pieza no solo al que compré un accesorio que se ve muy bello y me veo bien sino que tiene un significado y cada mujer es atraída por una pieza en particular Entonces quizás es su subconsciente el que se identifica con cada pieza Porque es que cada pieza tiene una energía Claro Y uno no solamente se llena de esa energía sino también la proyecta en su entorno a otras personas Y eso es lo que nos hace sentir diferentes Es así, es así Tenemos en esta colección distintos Tengo cuatro diseños diferentes Mezclo siempre, me encanta mezclar los espirales porque como te digo, es como que el símbolo que más me gusta o con el que más me siento representada que es como la fuerza femenina porque nosotros somos poder Siempre nosotros estamos tratando de... De imponernos, de estar en roles donde antes no estábamos Karina Correcto Hemos visto accesorios cortos, accesorios largos ¿Cuál es la recomendación para esta temporada? ¿Qué es lo que va a estar de moda? Mira, dependiendo de lo que quieras lucir Estamos en, digamos en otoño Ok, en otoño lo que pasa es que estamos en una ciudad donde el clima tampoco es tan frío Tú pudieras mezclar accesorios largos siempre con el cabello recogido o de lado para que pueda lucir Los collares siguen siendo súper... La atracción principal Sí, principal Yo creo que tenemos una fotografía ya creo que la pasamos de dos collares que se ven estupendos y en esta temporada pueden lucir perfectos Interponer dos collares grandes, llamativos Eso estaba... He visto que está muy de moda también el uso del collar largo con otro más corto Correcto, sí Que está full moda y que cuando utilizamos piezas unicolores destaca muchísimo como ese que estamos mostrando Correcto, y otra cosa que está súper de moda son los chokers Son las gargantillas pegadas al cuello Que nos hacen lucir como más elegantes Sí, más elegantes Porque se ve el cuello más estilizado Claro, y también sí, es verdad que tenemos que también nosotras saber cuáles son nuestras limitaciones Por ejemplo, las mujeres de cuello corto sí, no es recomendable que usen un chokers porque no le va muy bien pero a lo mejor si eres bajita te queda perfecto el largo el colgante largo Y así como se usa con las carteras y el calzado también funciona con el tema de los accesorios es decir, podemos utilizar unos arcillos que no necesariamente combinen con el collar Totalmente Sino que hagan contraste Totalmente Esa es la tendencia de que no vayas uniformada sino que haya un toque diferente que te haga lucir o sea, que ese accesorio luzca dentro de todo tu outfit Cuando nosotros seleccionamos una prenda de vestir puede ser muy sencilla puede ser una simple camisa blanca pero cuando le colocamos ese accesorio queda espectacular Coméntame cuando tú elaboras tus piezas ¿en qué te inspiras? Bueno, básicamente como te dije en nosotras las mujeres yo lo que hago es tratar yo soy una persona como que pienso mucho en que las energías que tú puedes transmitir cuando haces las cosas con corazón y con amor tú se las puedes transmitir a otro Entonces, qué lindo que a través de mi trabajo yo pueda poner a una mujer linda, chic, elegante que se vea bien pero que también tenga esa ¿sabes? esa energía dentro de ese accesorio que cuando ella se ponga ella se sienta chévere se sienta bien porque pues también eso está detrás de todo esto ¿no? Los psicólogos dicen que las mujeres utilizan accesorios para llamar la atención y para mostrarse diferentes porque bueno obviamente la mujer quiere resaltar y cuando está en una actividad social quiere ser como diferente chic, estar en la moda ¿qué piensas tú de la imagen y de esa primera impresión? Es lo más importante imagínate es tu carta de presentación por eso siempre aunque sea algo sencillo uno siempre tiene que estar con un toque que te haga distinta con un toque de distinción no tiene que ser algo extravagante ni algo no, no, no algo que te haga diferente y lucir bien porque es tu imagen para todo hasta para tus hijos para tu entorno social para todo Cuéntame acerca de este lanzamiento del día de mañana va a ser en Wingwood que es una zona reconocida precisamente por el diseño por el diseño por la creatividad por el arte coméntame cómo va a ser esa reunión Sí, mañana tenemos un brindis muy hermoso en las instalaciones de Beef Design ahí en Wingwood vamos voy a tener el orgullo de tener a Annabelle Bloom como presentadora del evento estamos invitando a medios de comunicación amigos y a clientes para hacer un pequeño brindis y pues celebrar el lanzamiento formal de esta nueva colección y para también celebrar que ya tengo mi página web y venta online entonces son como se unieron esas dos cosas y pues vamos a celebrar eso poco a poco el trabajo después de tiempo trabajando y trabajando se ve el esfuerzo que uno le va poniendo y súper feliz pues de que mañana vamos a tener este evento para que todos conozcan qué es lo nuevo que traigo muchísimas gracias Irma por acompañarnos el día de hoy sumamente orgullosa de que seas venezolana Karine perdón de todo ese talento que pones en práctica a través de cada pieza que es hecha mano que tiene todo un cariño que tiene todo un trasfondo una intención de verdad que te felicito y te aseguro todos los éxitos del mundo en esta gran muestra el día de mañana en Gwingut y bueno estoy así como loca porque estoy desesperada por conocer a la señora Irma Martínez que el equipo de producción me dice que es la estilista de las estrellas al regreso ella estará hablando de las tendencias para esta época y también de su nueva producción literaria así que no se aparten estamos en la hora más chic de la televisión en Chic Magazine este programa es presentado por AnyLab Test Now Draw realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Daoro la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura visítanos en daoromiami.com ¡Gracias!